El Ministerio del Interior de Afganistán informó que al menos seis personas, incluidos cuatro miembros de las Fuerzas de Seguridad y dos civiles, murieron tras la explosión de un coche bomba en la capital afgana, Kabul. La portavoz adjunta del Ministerio del Interior, Marwa Amini, dijo que otras 12 personas resultaron heridas, incluyendo cinco civiles. El atentado suicida ocurrió alrededor de las 7 horas local, cerca de la Academia Militar Mariscal Mohamed Qasim, en el oeste de la ciudad de Kabul. Un atacante suicida detonó los explosivos. Testigos dijeron que el ataque ocurrió mientras empleados y cadetes ingresaban a la Academia. El Ministerio de Defensa afgano también confirmó el ataque terrorista y dijo que cuatro militares y un civil murieron y otros cinco soldados y un civil resultaron heridos. Hasta el momento, ningún grupo terrorista, incluidos los talibanes, se ha atribuido la responsabilidad del atentado con explosivos.